El mensaje es no dejar de soñar, no bajar los brazos, soñar a rajas hinchas por la mañana, en ayunas, al mediodía, a la siesta y a la noche. Soñar haciendo. Soñar haciendo. Claro. Y hacer soñar a los demás, ¿no? Sí. Este soñar, por más que es individual y subjetivo, también es colectivo, debe ser colectivo. Por supuesto. El bostezo es contagioso y el soñar haciendo también es contagioso. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, y gracias y saludo a los amigos y amigas de San Rafael. Por allá estuve hace unos días. Un lindo momento, un buen rato para hacer. Hasta pronto. Lo esperamos ya. Bueno, gracias.